Escucho los pasos de mi rey Escucho su corazón latir De la oscuridad de mi libro Su espíritu me llama hoy Me dice, corre ya, levántate hoy Brillarás para esta generación Mi hijo, corre ya, levántate hoy Brillarás para esta generación Puedo sentir su gloria al resonar Con su poder los muros destruiré Predicaré y libertad vendrá Puedo escuchar la voz del rey decir Me dice, corre ya, levántate hoy Brillarás para esta generación Mi hijo, corre ya, levántate hoy Brillarás para esta generación Me dice, corre ya, levántate hoy Brillarás para esta generación Mi hijo, corre ya, levántate hoy Brillarás para esta generación Para esta generación Y esta es la generación que te adora Una raza avivada Solo con tu amor nos cautivaste Esta es la generación que te adora Una raza avivada Solo con tu amor nos cautivaste Esta es la generación que te adora Una raza avivada Solo con tu amor nos cautivaste Esta es la generación que te adora Una raza avivada Solo con tu amor nos cautivaste Soy hijo del rey libre por su amor Mi destino es transformar la historia Soy hijo del rey libre por su amor Mi destino es transformar la historia Soy hijo del rey libre por su amor Mi destino es transformar la historia Soy hijo del rey libre por su amor Mi destino es transformar la historia Soy hijo del rey libre por su amor, mi destino es transformar la historia. Que está conectando, que está expectante por recibir la palabra de Dios, así que sean bienvenidos en esta mañana, hoy primer domingo del mes, estamos listos para participar de la cena del Señor, así que aún tienes tiempo, si no tienes todavía preparada la cena del Señor, toma un jugo, ve y prepara rapidito la copa, el pan, y no nos vayamos a perder de este tiempo tan especial. Vamos a hacer memoria de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, vamos a recordar el poder que hay en la sangre de Jesús, vamos a recordar que estamos en pacto con Dios, así que es un momento muy especial, un momento que aprovechamos cada primer domingo del mes para participar de la cena del Señor. Hoy estamos participando de la cena del Señor aquí en nuestras casas, en la tierra, pero un día vamos a participar, un día no muy lejano, vamos a participar de la cena del Señor allí, en las bodas del jordero, en la cena del Señor. Entonces, estamos verdad expectantes porque sabemos que estamos viviendo tiempos muy importantes, tiempos que tal vez no nos lo esperábamos, pero gracias a Dios que nos ha dado su palabra y nos ha permitido entender los tiempos que vivimos. Y no son tiempos para atemorizarnos, sino al contrario, para estar preparados. Dice Romanos 13, 11, dice, y conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Ya, es hora de levantarnos del sueño y vivir la vida cristiana a la manera de Dios y estar expectantes por todos los eventos que se van a estar cumpliendo en estos días que vienen. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, cada día que pasa, está más cerca ese día en que el Señor Jesús viene a levantar la iglesia. Así que dice, también Apocalipsis 19, dice, gozémonos y alegrémonos. Esos son tiempos para gozarnos y alegrarnos, no por los rumores, no por las noticias, no por las cosas que estamos viendo en el mundo, no, sino gozarnos y alegrarnos, sí, y darle gloria a Dios. Dice, porque ha llegado las bodas del cordero y a su esposa, que es la iglesia, dice, y su esposa se le ha preparado. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista del hino fino, sí, del hino fino, que son las acciones justas de los santos. Entonces, somos privilegiados, como hemos dicho estos días, por estar viviendo en estos tiempos, donde vamos a ver al Señor en las nubes, donde vamos a ser participantes de la más grande manifestación de Dios. No entendemos cómo, pero sabemos que Dios tiene cuidado. Así que estemos preparados, arreglémonos, vistámonos del hino fino, con esas acciones justas, vivamos como justos delante de Dios, adoremos al Señor, exaltémonos, recibamos la palabra, pongamos la palabra en práctica, y estemos dispuestos para que Dios sea cumpliendo su propósito en nosotros. Así que gocémonos y alegrémonos, porque así sea que estemos en las casas, allí con nuestras familias, allí estamos disfrutando de esa comunión con la familia, pero también sabemos que muy pronto vamos a estar reuniéndonos como iglesia. Entonces, iglesia, gocémonos y alegrémonos en este tiempo, disfrutemos de la alabanza, demos la gloria a nuestro Dios. Y póngase en sus pies, y si aún quieres compartir el link con otro familiar, con otra persona que no está ahí contigo, recuérdale para que se conecte a esta hora, y vamos entonces a entonar canciones, y a gozarnos y alegrarnos, porque somos la iglesia, el Señor, y a nosotros se nos ha concedido vestirnos del hino fino. Hoy nos tratamos de Cristo, pues solo Él nos libera, en Él fuimos perdonados, la más grande a la voz, es glorioso cuando llenes este lugar, Justo ahora, justo ahora, tú te mueves, a nosotros te va. Ven aquí Espíritu, muestra tu poder, tenemos hambre por más de ti, están abiertos los cielos hoy, y que tu viento se merezca hoy, Nuestro corazón, muévete otra vez. ¡Ale, oye, 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 oye! ¡Ey! Para todo el que esté herido, llega el sonido de gozo, En el viernes al restaurante, nada más grande a la voz, ¡Ey! 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 Es este lugar Busco ahora Tú te mueves A nosotros te amas Ven aquí Espíritu Muestra tu poder Tenemos sangre por más de ti Están abiertos los cielos hoy Y el viento abierta hasta el mes Y el viento abierta hasta el mes Juntos nos levantamos Para exaltar su nombre Cristo, Cristo Es imparable Nuestra alabanza Su espíritu es aquí Estremece hoy Nuestro corazón Puede tener otra vez Hasta hoy Nos levantamos Presentamos Nos levantamos Presentamos Vuelvo a despertar A tus ojos Mirar Late mi corazón Junto a ti Nada puede contestar Ni el cielo Ni el mar Nada podrá final Tu amor Tu amor Tu amor es real Nunca me fallará No fallará No Y de nuestro control se escapa Tu amor Tu gran amor Tu amor Tu amor es real Tu amor es real Tu amor es real Deseas de ti siempre tan cerca Llenas de vida mi corazón En ti Jesús yo soy libre Tu amor es real Tu amor es real En tu corazón Me encuentro, me encuentro No me dejarás Soy tuyo, soy tuyo Tu amor es real Nunca me fallará, no fallará Y de nuestro control se escapa Tu amor, tu gran amor Estás aquí siempre tan cerca Llenas de vida mi corazón En ti Jesús yo soy libre Tu amor es real Tu amor es real Tu amor es real Oh Oh Estás aquí siempre tan cerca Llenas de vida mi corazón En ti Jesús yo soy libre Tu amor es real 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 Jesús yo soy libre Tu amor es real 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 A creer todas las mentiras Hoy mi posición Subo a mi condición Le hablo Tú me has dado la autoridad Tu amor es real La palabra de Dios En mi boca, todo hará cambiar Camino lleno de tu poder Y tu palabra yo confesaré Proclamaré Proclamaré Avanzo hoy para hacer lo que has declarado Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí Y hoy mi posición asumó a mi condición Le habló, tú me has dado la autoridad La palabra de Dios en mi boca Todo hará cambiar Camino lleno de tu poder Y tu palabra yo confesaré Proclamaré 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 Te alabo Ya no hay derrota en mí Te alabo Te alabo Victorioso soy Proclamaré 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 Las ofrendas, disponga su corazón Este es un momento de privilegio para nosotros Es una buena noticia, así que alegre ese Codé al que está al lado suyo ahí Y que es momento de recoger las ofrendas Esto es una de las cosas que nosotros no podemos olvidar Además que Dios nos ha llamado Y algo que Dios nos ha dicho siempre Es que nosotros tenemos que ser dadivosos ¿Sabes? La ofrenda y el recoger Y dar riesgos y ofrendas es algo que siempre Ha estado establecido en la Biblia Y a pesar de lo que está pasando en este momento En la iglesia Y en esta vida, nosotros no podemos dejar Eso, porque la voluntad de Dios Es que nosotros seamos dadivosos Recuerda que el pastor Leo nos enseñaba también el viernes Que Dios nos dio, una de las dadivas que Dios nos dio Si somos bendecidos, tenemos autoridad Pero también tenemos semilla, y la semilla es para sembrar Si, la voluntad de Dios Es que demos semilla ¿Sabes? Dios no le interesa Su dinero Dios no le interesa su plata Pero Dios le interesa que usted sea bendecido Y una manera de las que Dios ha establecido para que usted sea bendecido Es que usted dé semilla A mí me gusta ver lo que dice la Biblia Déjenme leer un momento En... En... A ver, un momento En Timoteo Primera Timoteo 6.17 Pero déjenme buscar una versión Yo quiero leer la versión nueva traducción viviente Dice Enséñale a los ricos de este mundo Ahora quitemos la parte de ricos de este mundo nomás Y usted es enriquecido Así que esta palabra es para usted rico Si, esta palabra es para usted Que Dios lo ha bendecido Que usted tiene Tiene dinero Que Dios le está dando ¿Cierto? Dice Enséñele O sea, a ustedes Que no Primero No sean orgullosos No seamos orgullosos creyendo de que Lo que tenemos es porque hemos trabajado Y nos lo hemos ganado Y segundo Que no confíen en su dinero El cual es tan inestable Dice la Biblia No confíe en su dinero Que el dinero es inestable No ponga su esperanza en lo que usted hoy tiene O en lo que tiene en el banco Ni ponga su esperanza tal vez en lo que le falta Y se preocupe porque diga No, necesito esto y no tengo, no tengo en este momento Si no dice que ustedes deberían Dicen Deberían depositar su confianza en Dios Que nos da abundancia Abundancia a todo lo que necesitamos Para que lo disfrutemos Dice Pero deberían poner su confianza en Dios El que nos da todas las cosas con abundancia No deberíamos poner nuestra confianza En lo que tenemos En el dinero Porque dice la Biblia Que eso es inestable Deberíamos poner nuestra confianza en Dios Que nos da todas las cosas abundantes Vean estos tiempos En estos tiempos Y como mi mamá decía Y como lo decían los predicadores Y de lo que ha estado hablando la iglesia Cristo viene pronto Por su iglesia Es tiempo ¿Sabe? De no poner nuestra esperanza en riquezas Porque son inciertas Porque incluso Venimos Vamos en un rapto No nos vamos a llevar nada Si Por eso a Dios no le interesan sus riquezas Lo que a Dios le interesa Es que usted pueda poner su confianza en Él Yo como pongo la confianza en Dios Cuando yo digo Dios Verdaderamente no me interesan las riquezas Yo doy a ti Porque yo creo que ese es tu mensaje Tu obra Pueda ser llevada Padre Celestial Hasta todo el mundo Jesucristo Que las iglesias Puedan seguir predicando Padre amado Y por eso yo doy ofrenda Yo doy porque semilla Para que haya fruto Para que haya cosecha ¿Cierto? Esa es la bendición Pablo decía Yo todo lo tengo por basura Al fin de alcanzar ¿Sabes? Nosotros todo Realmente todo lo que tenemos Puede usted tener muchas propiedades Puede no tener propiedades ¿Sabes? Realmente eso no interesa Lo que interesa es que usted ponga su confianza en Dios ¿Si? Que usted dé a Dios Porque usted ama a Dios En estos últimos tiempos No es tiempo para acumular Y usted decir Ay para mi necesito Necesito Es tiempo de dar Es tiempo de dar Es tiempo de que demos a Dios Y oscamos su palabra No permitamos que el diablo Nos robe la bendición de dar No permita que el diablo Le esté robando su semilla Porque usted dice No, no estoy en la iglesia Entonces no puedo dar No permitamos que el diablo Nos esté robando Es al contrario Es tiempo de dar Si usted no sabe como hacerlo Ahí en pantalla Vamos a estar mostrando unas maneras En que usted puede Estar dando la ofrenda Y sus diezmos Entonces ahí están Las maneras en que los puede hacer También si usted tiene alguna duda Pues llámenos al teléfono De la iglesia Escribamos por whatsapp Para que podamos estar solucionando Indicándoles como puede hacerlo Pero es tiempo de dar ¿Si? Apoyemos la obra de Dios La iglesia en estos últimos tiempos Tenemos que extenderla Hasta los confines La palabra Tiene que ser escuchada Entonces hermanos Dios los bendiga Dios bendice Al dado la regla Dios bendice sus vidas Ustedes tienen abundancia En su casa En el nombre de Jesús Las ventanas del cielo Están abiertas para ustedes Y no habrá escasez en su casa No hay escasez ¿Por qué? Porque Dios es su pastor Y nada le faltará Dios es su pastor Y el que suple sus necesidades Conforme sus riquezas en gloria Mi esperanza No está en las riquezas De este mundo Mi esperanza está En las riquezas de gloria En Cristo Jesús El cual da todas las cosas Para que las disfrutemos Hermanos Así que en el nombre de Jesús Yo los bendigo Sean dadivosos Seamos generosos Y cuanto más Cuando nos damos cuenta Que estamos a punto De irnos con Dios Así que los bendigo En el nombre de Jesús Bendigo sus ofrendas Ahí en el nombre de Jesús Padre amado Gracias por bendecir Jesucristo Su casa Su alacena Padre en el nombre de Jesús Bendecimos esos diezmos Y las ofrendas Padre amado Que los hermanos Han dispuesto En su corazón Dar a ti Cristo Santo En el nombre de Jesús Damos gracias Y los bendecimos Y de con alegría Porque Dios ama El de ahora alegre En el nombre de Jesús Amén Bueno Buena buena familia Que bueno saludarlos En este día El día del Señor Para gozarnos Y seguir disfrutando De todo lo que Dios Tiene Para nosotros Es un día De gozo De alegría Recuerde que todo esto Alabanza Todo lo que estamos Sucediendo hoy Es para disfrutar Disfrutar la presencia De Dios Amén Y hay algo más Hay algo más Que en esta mañana También vamos a gozarnos Y a disfrutar Y es la cena del Señor Recuerde que a través De la cena Estamos recordando Que estamos en pacto Con Dios Ese pacto De sangre Jesús Allá en Lucas En Mateo Mejor Veintiséis Dice algunas cosas Importantes Antes de Jesús Ir a la cruz Y dice Y mientras comían Tomó el pan Y bendijo Y lo partió Y dio a sus discípulos Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Y tomando la copa Y habiendo dado gracias Le dio diciendo Bebed De ella Todos Porque esta es mi cuerpo Mi sangre del nuevo pacto Diga conmigo Esto es mi sangre Del nuevo pacto Que por muchos Es derramada Para remisión De los pecados Versículo 29 Me llama la atención Lo que Jesús dice acá Y yo digo Y yo digo Que desde ahora No beberé Más de este fruto De la vid Hasta aquel día En que lo beba Nuevo Con vosotros En el reino De mi padre Aquel día Es aquel día Se refiere Al día De las bodas Del cordero Antes de las bodas Del cordero Desde luego Está el arrebatamiento El recto De la iglesia Y después Vienen las bodas Del cordero Y dice Jesús Que desde ese momento No bebió La cena Más Sino La beberá En las bodas Del cordero Con nosotros Entonces Creemos de que Cada vez estamos Más cerca De celebrar Esa cena Allá en las bodas Del cordero Cada vez estamos Más cerca Por eso La cena Nos recuerda Que tenemos Que prepararnos La cena Nos recuerda Que Jesús Dice que En aquel día O sea En las bodas Del cordero Va a beber La cena Con nosotros Es para que Para que nosotros Nos preparemos Para que estemos Listos Para estar En esas bodas Celebrando La cena Del señor Muy bien Vamos a participar Entonces De la cena En esta hora Recordando entonces Que Jesús A través De su Cuerpo Que fue Sacrificado Allí Llevó Todas Nuestras Enfermedades En ese cuerpo Llevó Todas Nuestras Todas Maldiciones Aún Las llevó En su cuerpo Y A través De su sangre Borró Todos nuestros Pecados Por eso La sangre Jesús Nos limpia De todo Pecado Y vamos A recordar Eso Vamos a recordar De que estamos En pacto Con Dios Celebrando La cena Del señor Tome Allá Su pan Allá La cena Que usted Alistó Si Tome Su pan Allá Con los Que están En su Casa Y vamos A participar Todos En familia Si Vamos Vamos a hacerlo Porque es Un momento Para recordar Recordar Que estamos En pacto Con Dios Con Dios Y recordar Que muy pronto Muy pronto Muy pronto Vamos a beber La cena Allá Juntamente Con Cristo En las bodas Del Cordero Amén Entonces Vamos a dar Gracias Padre Te doy Gracias por el pan Que representa El cuerpo De Jesús Que fue Sacrificado Por nuestros Enfermedades Y maldiciones Somos libres De todo eso Somos libres De toda enfermedad Pero también La copa Representa La sangre De Jesús Que se derramó Para que todos Nuestros pecados Fuesen borrados Una vez Y para siempre Muy bien Vamos a participar Participe ya Y aquí también Participamos Del pan Tomemos De la copa Esta copa Que representa La sangre De Jesús Que limpió Borró Todos Todos Nuestros pecados Una vez Y para siempre Participamos Todos Dele gracias A Dios Allí Levante Sus manos Allí Donde está Y dígale Señor Gracias Gracias Padre Por ese Pacto Nuevo De sangre Que tú Has hecho Con nosotros A través De Jesús Padre Te damos Gracias Porque somos Bendecidos Somos Prósperos Somos Sanos Somos Victoriosos Por causa De ese Pacto Eterno Dios Y Padre Te damos Gracias Porque sabemos Padre Que muy pronto Beberemos Esta copa Allí Contigo En las bodas Del Cordero Padre Celestial Y Jesús Amado Muchas gracias Te damos En el nombre Jesús Amén Gloria a Dios Entonces Que bueno Es disfrutar De todo Este Tiempo Juntos Hoy Cantamos Como hermanos Él nos Unió Hijos De todo Pueblo Este es el Tiempo De alzar De alzar La voz Él es el Pueblo Cristo El que salva La esperanza Está En Él Cristo Luz Del Cielo Rey Eterno Amigo Fiel No escucharé A Miedo Mi mirada Pongo En El Cielo En Tu Gracia A Ti Me Estoy No me Amas Tal Como Soy Valiente Seré Yo Sé Mi Esperanza Está En Él Oh 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 Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Él nos limpió cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Él nos limpió cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia Él nos limpió cuán bueno es Dios Su nombre es Cristo Oh? 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 Solirá en los cielos el sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies oír su voz Por su gracia Él nos limpió Juan bueno es Dios, su nombre es Cristo Cristo, el que salva La esperanza está en Él Cristo, luz del cielo Rey eterno Amigo fiel Bueno, continuamos entonces en este tiempo de bendición Dándole la gloria a Dios en todo De verdad que siempre no olvide esto Nosotros estamos reunidos en estos momentos Por poco tiempo allí en nuestras casas Pero siempre recordemos que estamos dándole la gloria a Dios En todo damos la gloria a Dios Entonces sigamos, continuemos Dándole la gloria al Señor No se desconecte, siempre esté ahí pendiente Recuerde que es nuestra reunión dominical Y como tal merece toda la reverencia Merece toda la atención De parte de nosotros Allí en nuestras casas Todos atentos Todos conectados Allí recibiendo de Dios Porque es nuestra reunión dominical Es el Día del Señor Y por lo tanto es un tiempo para nosotros De verdad Oír a Dios Oír a Dios Y yo creo que necesitamos en este tiempo Oír mucho a Dios Entonces hemos pasado una buena semana Gracias a Dios Hemos llenado nuestra vida Cosas han sucedido Dios ha hablado De muchas maneras Entonces no podemos No podemos ignorar Lo que Dios quiere hacer En cada uno de nosotros ¿Cierto? Dios tiene cosas poderosas Con cada uno de nosotros Para este tiempo Y para el tiempo que viene Entonces no se lo pierda Comuníquele a otros Si es posible Aún todavía puede compartir su link Con ese link con otras personas Para que también pues sean bendecidos Muy bien Bueno vamos a estudiar la palabra de Dios Tiene su Biblia ahí Aliste su Biblia Sus cuadernos de notas Y no se distraiga ¿Cierto? No se distraiga haciendo otras cosas Es el tiempo del Señor Que esta reunión Cada reunión Es el tiempo para el Señor ¿Cierto? Entonces vamos a ser juiciosos en esto Y vamos a ver como Dios De verdad Oímos Oímos a Dios Hablar a nuestra vida Entonces tome su Biblia Diga esta es mi Biblia Esta es mi Biblia ¿Cierto? Esta es mi Biblia Yo soy lo que ella dice que soy ¿Cierto? Entonces vamos a estudiar la palabra de Dios Y en esta mañana Quiero hablarles algo acerca de tiempo de restauración Yo creo que Yo creo que De verdad Es un tiempo De restauración Todo este tiempo En el que hemos estado En esta situación De aislamiento De cuarentena Como se ha llamado De verdad Desde luego Siempre tengamos presente esto No fue provocado por Dios Dios no es el que trae cosas para matar De ninguna manera Pero ante estas situaciones Nosotros tenemos que reaccionar Tenemos que hacer algo Y algo que va a sacar Algo que nos va a beneficiar Cosas que vamos a sacar provecho Dice la Biblia Aprovechando bien el tiempo Por eso Todo este tiempo Que aún resta esta cuarentena Necesitamos aprovecharlo bien Aprovecharlo bien Y en esta hora Quiero hablarles acerca de esto Tiempo de restauración Voy a basarme Allá en Neemías Capítulo 3 Si quiere vaya al libro De Neemías Capítulo 3 Donde Encontramos allá En el capítulo 3 Que Neemías Después de su retorno Recordemos el contexto histórico Vemos que El pueblo judío Estaba esclavo Estaba allí En Babilonia Cautivos por 70 años Y después Comienza a darse un retorno Que era una profecía Dada De que el pueblo Regresaría a Jerusalén Recordemos que Antes En la toma De los Babilonios Contra Jerusalén Destruyeron el templo Las murallas Todo se destruyó Y ahora Comienza a darse Después de 70 años Comienzan a retornar Grupos A la ciudad A la ciudad De Jerusalén Entre los grupos Que regresaron Unos que regresaron Con Eldras Otros con Sorobabel Y otro Regresó Con Neemías Y este grupo Con Neemías Vemos que La misión Que ellos tenían Era restaurar Las murallas Las murallas De Jerusalén Que habían sido Destruidas Completamente Quemadas Vemos entonces Que comienza Ya en el capítulo 3 A hablarnos De esa restauración De esas murallas Y más exactamente Comienza a hablarnos De las puertas De Jerusalén Las puertas Que habían En esas murallas De Jerusalén Desde luego Fueron destruidas Fueron quemadas Y comienza El capítulo 3 A hablarnos De 10 puertas Que comienzan A ser restauradas En Jerusalén Cada una De esas puertas Nos está enseñando Algo Que es lo que Esa mañana Yo quiero Compartir con ustedes No voy a Profundizarme Mucho En el asunto Pero si Quiero dejarles A ustedes Allí La inquietud Para que Usted comience A mirar Que cosas Según cada puerta Que cosas En nuestra vida Que cosas En su vida Usted necesita Comenzar A trabajar A restaurar Seguramente Cierto A fortalecer En su vida Entonces Estas puertas Nos van a ayudar A eso Cierto A examinarnos A nosotros mismos Y comenzar A trabajar Esto Porque Cuando salgamos De esto Amados Tenemos que salir Es O sea En otra Situación Ya En una llenura En el poder De Dios Para hacer Lo que Dios Quiere que hagamos Ahora Las ciudades Era guardada Si A través O sea Esa entrada De las ciudades Si Eran guardadas Y eran puestas Puertas Y esas puertas Y esas puertas Eran monumentales Fortificadas Que desde luego Tenían propósitos Es a través De esas puertas Establecían Las murallas Que rodeaban La ciudad Jerusalén Y por lo regular Todas las ciudades Tenían esas murallas Y puertas Y Jerusalén Vemos entonces Que esas puertas Estaban Protegiendo A la ciudad Contra ataques Del enemigo Oígame bien Había una protección Las puertas Traían protección Contra el ataque De los enemigos Era lo importante Mire Vaya usted mirando Todo en el contexto De la aplicación Para nuestra vida Cierto Es importante Restaurar Cada puerta Porque si Nuestras puertas Están Restauradas Vamos a ser Protegidos Contra el enemigo Muy bien Y de igual manera Si Vemos que aún El extranjero Que estaba Dentro de esas puertas Participaba De los privilegios De Israel Oh Que bendición Nosotros Dice la Biblia Somos peregrinos Y extranjeros Y como tal Ahora Nosotros Podemos Participar De las bendiciones De Dios Pero Es necesario Ponerle atención A estas puertas En nuestra vida Ahora La puerta Garantizaba Así la seguridad Seguridad De los habitantes De esa ciudad Si Y esa Esa puerta Entonces Hacían que Esas habitantes Los que estaban Dentro de Jerusalén Pues estuviesen Seguros De igual manera Si Las puertas De nuestra vida Restauradas Van a darnos Seguridad De nuestra vida Cristiana Seguridad En que nosotros Vamos a vivir Una vida Bendecía Aún Esas puertas Si Hay en esas puertas De Jerusalén Usted mira Toda la historia Se concentraba La vida De la ciudad Allí se hacían Negocios Allí se hacían Muchas cosas De esas puertas ¿Cierto? Entonces Si nuestras puertas Están restauradas De eso depende De la calidad De vida Que nosotros Llevemos Una ciudad Sin puertas Era una ciudad Sin unidad Y sin paz No había paz No había tranquilidad ¿Por qué? Porque era una ciudad Que estaba desprotegida Y por eso Era la necesidad De Neemías Ir a restaurar Las murallas Y desde luego Dentro de las murallas Estaban las puertas De Jerusalén La puerta En la Biblia Se usa Metafóricamente Del medio De entrada A la bendición Entonces A través De esas puertas Entra La bendición A nuestra vida Por eso Necesitamos Tener Puertas Restauradas Aún Vemos que El Señor Jesús mismo Dijo Yo soy La puerta El que por Mí entrare Será Salvo Jesús dijo Yo soy La puerta El que por mí Entrare Será salvo Será sano Entra la bendición Usted entra Y la bendición Entra en usted ¿Cierto? A través de esa puerta Que es Jesús Y dice que será sano Salvo Bendecido Próspero Todo A través De esa puerta La puerta La puerta Es un lugar Un simbolismo De la entrada De la bendición A nuestra vida Y de nosotros De luego Entrar a la bendición De Dios Ahora En el contexto Histórico Lo que está Hablando allí Neemías Encontramos Que nos habla Que los muros De Jerusalén Y las puertas Estaban que Completamente Destruidos Estaban destruidos ¿Sí? Por lo tanto La ciudad No podía estar Tranquila En paz Ni en seguridad Era necesaria Esta reconstrucción ¿Sí? De estas murallas Y de esas puertas De esos muros Y esas puertas De Jerusalén ¿Para qué? Para proteger Al pueblo ¿Sí? Proteger Al pueblo De sus enemigos Pero también Para preservar El servicio De la casa De Dios Recordemos Que en Jerusalén El templo Ya había sido Reconstruido Por Esdras ¿Sí? O Zorobabel Más que todo Zorobabel Hace la reconstrucción Del templo Entonces cuando Enemía está reconstruyendo Las murallas Y las puertas ¿Sí? Ya está el templo Entonces las puertas Las murallas Es necesario Reconstruirlas ¿Para qué? Para que el servicio En la casa de Dios Pudiese realizarse ¿Va lo importante Que es las puertas En nuestra vida? Si nosotros queremos Darle un servicio A Dios Que lo agrade Tenemos que restaurar Tenemos que mantener Esas puertas Bien en nuestra vida Entonces esto Nos va a ayudar A que nosotros Trabajemos Durante estos días En algunas cosas Que el Espíritu de Dios Y la Palabra de Dios Le va a estar mostrando ¿Sí? Seguramente algunas Hay que restaurarlas Si es como Cuando usted en la casa Usted mira Y dice Bueno esta puerta Del baño Hay que restaurarla De pronto las otras Están bien Pero de pronto Esté muy atento Que el Espíritu Santo Le va a mostrar Cual puerta Usted necesita Restaurar En su vida Las puertas Restauradas Eran indispensables Para dejar Entrar Lo que era bueno Y Dejar afuera Lo que era malo Vamos a encontrar Eso malo Usted Si su vida Está Sus puertas En su vida Están restauradas No va a dejar Entrar cosas Que no van A edificar Su vida ¿Sí? También Esas puertas Dejaban entrar A los que servían A Dios E impedían A los que no lo hacían Nuestras puertas Restauradas ¿Qué van a hacer? Nos van a impulsar A servir a Dios ¿Sí? Personas Cristianas No quieren Servir a Dios Porque De pronto Hay alguna puerta Que no han restaurado ¿Sí? Ahora Necesitamos nosotros Restaurar nuestras puertas Iglesia Familia Sendas Usted que me escucha allí Necesitamos Tomar este tiempo Para restaurar nuestras puertas ¿Por qué? Porque queremos ser parte Del aviamiento Que viene Queremos ser parte De la gran cosecha Que viene Necesitamos restaurar Esas puertas Necesitamos restaurar Las puertas De nuestra vida Para que nosotros Podamos ser parte Importante De lo que Dios Va a hacer En estos últimos Tiempos Muy bien Vamos a desarrollar Cada una de las puertas Lo voy a hacer De pronto De una manera Muy Rápida Y Para tocar Todas las puertas Y poder Que nosotros Podamos Bueno Decir Bueno Yo necesito Restaurar Esta Aquella O bueno Usted El Espíritu de Dios Le va a estar mostrando Qué es lo que usted Tiene que hacer Qué es lo que yo Tengo que hacer La primera puerta La encontramos En Neemías Capítulo 3 Versículo 1 ¿Sí? No le voy a leer Todo el versículo Simplemente Allí nos está hablando Que ellos edificaron La puerta De las Ovejas La puerta De las ovejas Esta puerta Representa La salvación Les dije Anteriormente Jesús dijo Que él era la puerta A través De la cual Se podía O se puede Entrar Al reino De Dios Ahora Esa puerta Que Jesús Siempre está abierta Para todo aquel Que quiera venir a él Juan capítulo 10 Versículo 7 Dice Volvió Jesús Volvió pues Jesús A decirles De cierto De cierto Digo Yo soy la puerta De las ovejas Todos los que antes De mí vinieron Ladrones son Y salteadores Pero no los oyeron Las ovejas Dice Versículo 9 Yo soy la puerta El que por mí Entrare Oígame bien El que por mí Entrare Será salvo Y entrará Y saldrá Y hallará Que pastos Entra una vida De bendición Y dice Y dice versículo 10 El ladrón No viene Sino para hurtar Y matar Y destruir Yo he venido Para que tengan Que Vida Y para que la tengan Como En abundancia Por eso Mi querido Hermano Recuerde Siempre Esto Esto que está Sucediendo No es de Dios El que vino A matar Robar Y a destruir Todo Se llama Que El diablo Jesús vino A darnos Que Vida En abundancia Y él es La puerta Para que nosotros Entremos A esa vida De abundancia Versículo 11 Dice Yo soy el buen Pastor El buen Pastor Su vida Por las Ovejas Él es La puerta Para entrar A la salvación Él es Esa puerta Por la que Hemos entrado Si A esa bendición A la salvación En nuestra vida Si Ahora El mismo Juan Una vez En cierta ocasión Que vio a Jesús Cierto Dice En el versículo Capítulo 1 Versículo 29 Si El siguiente día Vio Juan A Jesús El Juan El bautista Que venía A él Y dijo He aquí El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Él es La puerta Para que Entremos En el reino De Dios Pero también Dice la Biblia Que además De ser La puerta Para ser Salvos Una vez Salvos Él es Ahora Nuestro Pastor Y usted Es su Oveja Una vez Entramos Por esa Puerta Ahora Él es Nuestro Salvador Pero también Es que Nuestro Pastor Y por lo tanto Nada Nos faltará Una pregunta Para usted En esta hora ¿Usted ha creído Ya en Jesucristo Como el Salvador Y Señor Y Señor De su vida? Si no lo ha Hecho Es el momento Para hacerlo Para que usted Entregue Su vida A Jesús Confesándolo Como el Salvador Y Señor De su vida Al finalizar Haremos una oración Para que usted Pueda Entrar por esa Puerta Y ser salvo Otra pregunta De pronto De pronto Usted Conoció A Jesús Pero se Ha alejado De Él Ha abandonado Las cosas De Dios Usted Se ha Alejado De Dios Pero hoy Es el momento De que usted Nuevamente Restaure Esa puerta De la salvación Que usted Se reconcilie Con Dios Que usted Venga A Jesús Nuevamente Y restaure La puerta De la salvación Que usted Entre otra vez Por esa puerta Para que Para que Tenga esa vida 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 nueva Y abundante Entonces La primera puerta Es La puerta De que De las ovejas Cristo Es esa puerta Donde entramos Para ser salvos Segundo lugar Allá En el versículo 3 De Estamos En Neemías 3 En el capítulo 3 Versículo 3 Dice Habla de la puerta Del pescado La puerta Del pescado Ahora La puerta Que seguía A la puerta De las ovejas Era esta La puerta Del pescado Ahora Que significa Esto Si Esa puerta Del pescado En Jerusalén Es una puerta Que Por donde Entraban Los pescadores De Galilea Si A Jerusalén Para vender El fruto De su pesca Oiganme bien La puerta Del pescado Grande Entran Los pescadores Si A Jerusalén A vender Si Su pescado Si Ahora Esto Es importante Para nosotros Porque Vemos Que después Del paso En nuestra Confesión A Jesús Como nuestro Salvador Ahora Viene una Segunda Puerta Que es El testimonio Que nosotros Vamos a dar A las personas De Jesús 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 El mismo Ahí en Primera de Juan Mejor Juan Primera de Juan Lo dice De esta manera Primera de Juan Capítulo 4 Versículos 14 Y 15 Nosotros hemos visto Nosotros hemos visto Nosotros hemos visto Y damos testimonio Hemos visto Y damos testimonio Usted ya vio El poder de Dios Salvándolo Usted ya entró Por esa primera Puerta De las ovejas Es salvo Ahora en segundo Lugar Necesitamos Que Dar testimonio Si De que el padre Envió al hijo Para ser el salvador Del mundo Y todo aquel Que confiesa a Jesús Es hijo de Dios Necesitamos Ahora dar Que Testimonio Si Esto fue lo que Les dijo Jesús Si A sus discípulos Cuando lo llamó Mateo capítulo 4 Versículo 18 Encontramos Que cuando Jesús Está llamando A sus discípulos Y dice que andando Junto al mar de Galilea Entonces ahí llamó A Pedro A Andrés A otros Que eran pescadores Y el versículo 19 Dice Jesús Le dice Le dice ellos Sígueme Y yo os haré Que Pescadores de hombres Si Entonces ellos Dejando al instante Las redes Les siguieron Si Entonces vemos Que los hace Si Hace que ellos Sean esas personas Que van a que A darle La palabra De Dios A otros Ahora Recordemos Iglesia Aunque estamos Allí en nuestras Casas Necesitamos Dar El mensaje De Dios A otros Usemos Nuestras redes Bien Usemos Estos medios Bien Para que otros Conozcan a Jesús Usemos Estos medios Bien Para que Nosotros Para que el evangelio De Jesús Sea conocido Por muchas personas Sus contactos Ya conocen A Jesús Que leen Sus contactos En su Facebook En su Instagram Si En esas Que leen Sus contactos Están leyendo Están viendo Un mensaje De salvación Para ellos Es necesario Mi amado Necesitamos Restaurar Esta puerta Del pescado Para nosotros Constituirnos En esos Anunciadores De Jesús Amado La humanidad Del mundo Necesita Una esperanza En medio De todo esto Usted tiene Esa esperanza Que se llama Jesús Compártala Comparta Jesús A través De las redes Comparta Jesús A través De estos medios Y dice Allá Ahora Ese testimonio Que hemos de dar Si Es importante Pero Debe existir En Sofonías Capítulo 1 Versículo 10 Nos habla De esa puerta Del pescado Y dice Y habrá En aquel día Dice Jehová Voz de clamor Desde la puerta Del pescado Y aullido Desde la segunda Puerta Y gran Quebrantamiento Desde los Collados Uhhh Que tiene que haber Mi amado hermano Un clamor Por los perdidos En todo este tiempo Que estamos Aquí En este aislamiento En lugar De estar Gastando el tiempo Mirando Tonterías Y haciendo Cosas Y cosas Que no funcionan Tiene que haber Un clamor Por los perdidos Los perdidos La gente Que no tiene A Jesús Amado Están en temor En confusión Y usted Y yo Necesitamos Clamar A Dios Por ellos Clamar Para que sus ojos Sean abiertos Y conozcan La verdad Clamar Para que ellos Levanten su mirada Al cielo Y sean salvos En este tiempo Usted Y yo Necesitamos Levantar Un clamor Por la gente De este mundo Porque esta gente Necesita Cristo Y Cristo Los ama Y Cristo Quiere salvarlos Dice que se hacía Un clamor Desde la puerta Del pescado Ahora Allá en Nehemias Capítulo 3 Volvamos El versículo 5 Yo no quiero Que usted Sea un Tecoita Dice el versículo 5 Inmediatamente Ellos Restauraron Los Tecoitas Pero sus Grandes No se Prestaron Para ayudar A la obra Del Señor Yo no quiero Que ninguno De Sendas Tome esa actitud De no ayudar A la obra De Dios De no ayudar A extender El mensaje De Dios De no hacer La obra A la cual Hemos sido Llamados Y es Extender El reino De Dios Anunciar Las buenas Nueces Que algunos No ayudaron Yo espero Que no sea Que este versículo No aplique A ninguno De Sendas Sino que todos Estemos Deseosos Cada día Clamando Por el perdido Pero también Enviando mensajes Para salvación Y al salir De esto Amados Sé que Vamos a A lograr Vamos a A llegar Vamos a A proclamar El evangelio De Jesucristo Para salvación La puerta Del pescado Tercer lugar La puerta Vieja Capítulo 3 Versículo 6 Dice La puerta Vieja Fue restaurada Esa puerta Vieja Era una puerta Anticuada Tal vez Era una puerta No muy Atractiva Y ni deseable Pero En esa puerta Había algo Interesante En ella Se escondían Secretos Antiguos Muy Valiosos Muy Valiosos Ahora Esta puerta Vieja Representa Las sendas Antiguas El camino Que nos Lleva A la verdad Esas sendas Antiguas Y esa puerta Vieja Expresa La eterna La eterna Verdad De Dios Que no Cambia Jeremías Capítulo 6 Versículo 16 Así que Jehová Así dice Jehová Paraos En los Caminos Y mirad Y preguntad Por las Sendas Antiguas Cuál es El buen Camino Oh Sendas Antiguas Buen Camino Y andad Y andad Por él Y hallaréis Descanso Para vuestra Alma Las sendas Antiguas El buen Camino Dice Para andar En él Y si andamos Por esas Sendas Antiguas Por ese Buen Camino Que va A pasar Vamos a hallar Descanso En él Vamos a hallar Descanso Reposo En él O sea Esas sendas Antiguas Amados Es volver A la obediencia Es hacer Las cosas Como Dios Manda Y no Como cada Uno De nosotros Quiere hacerlas ¿Sabe Que Dios Nos perdona Aleluya Por eso Dios Siempre Perdona Nuestro Pecado Y si Hemos Pecado Él Nos Perdona Él El Fiel Y Justo Pero No Para que Sigamos Igual Sino Para hacer Las cosas Como Él Manda Las sendas Antiguas Es la Manera En que Dios Quiere Que Lo Hagamos Necesitamos Saber A través De su Palabra Que Es lo Que Dios Quiere Que Hagamos Necesitamos Conocer Su Palabra Necesitamos Conocer Sus Caminos La Puerta Vieja Amados Es el Regreso A esas Sendas Antiguas El Buen Camino Que Dios Diseño Desde Tiempos Antiguos Esa Verdad Y Esa Sabiduría Que Existen Antes Antes De la Creación Del Mundo Hoy Personas Quieren Seguir A Cristo Como Ellos Quieren Como A ellos Les Parece Hoy Cristianos Quieren Seguir A Cristo Como Ellos Consideran Que De Servir Creen En Jesús A su Manera Quieren Vivir La Vida Cristiana A su Manera Quieren Estar Haciendo Viviendo Cosas Participando De Cosas Que La Biblia Que Las Sendas Antiguas Que El Camino Trazado Por Dios Desde Antes De La Fundación Del Mundo Desde La Eternidad Si No Lo Dice Pero Quieren Quieren Agradar Al Mundo Quieren Como Congraciarse Con El Mundo Y Hacen Cosas Viven De Una Manera Cristiano Viviendo Y Participando Y Apoyando Cosas Que Van Contra Contra Lo Establecido Por Dios Nosotros Tenemos Que Ser Radicales En Vivir Vidas Como Dice La Palabra De Dios Dice Proverbios 3 13 Y 23 Bienaventurado El Hombre Que Haya Sabiduría Y El Hombre Que Adquiere Entendimiento Entonces Versículo 23 Dice Entonces Andarás Con Seguridad Por Tu Camino Y No Tropezarás No Tropezarás Tu Pie La Sabiduría Amados Y La Verdad De Dios Son Antiguas Pero Más Que Eso Son Eternas La Verdad No Se Inventa La Verdad De Dios No Se Inventa Más Bien Se Descubre La Verdad No Ha Cambiado La Verdad De Dios No Ha Cambiado Ha sido La Misma Desde El Principio Y Allí Debemos Buscar Cielo Y Tierra Pasarán Pero Su Palabra No Pasará Dios No Cambia No Podemos Cambiar Los Principios De La Palabra De Dios No Podemos Cambiar Cosas Que Dios Ha Establecido Porque Alguien Más Lo Dijo No Podemos Cambiar Esas Sendas Antiguas Aunque Parecieran Anticuadas Es La Manera En Que Dios Estableció Para Vivir En Este Siglo Moderno Post Moderno Lo Que Sea Pero Ya Fue Establecido Ese Camino El Camino De Dios Parece Anticuado Pero Es El Más Seguro El Camino De Dios Parece Anticuado Y Muchos Dicen Esa Biblia Es Anticuado Eso No Pero Es El Más Seguro Aleluya Y Yo Gracias A Dios Por Haber Conocido Ese Camino Es El Más Seguro Para Transitar Aunque Parece Anticuado Es El Más Seguro Para Que Nosotros Caminemos En Ese Camino Caminemos En Lo Que Dios Ha Establecido No Podemos Cambiarlo No Podemos Hacerlo A Nuestra Manera La Vida Cristiana No Es Para Vivir A Como Yo Quiero Es Para Vivir A La Manera De Dios Es Para Hacerlo Como Dios Dice Esas Sendas Antiguas Amados Son Las Que Dios Estableció La Manera De Nosotros Vivir La Manera De Nosotros Vivir De Acuerdo A Dios La Manera De Vivir En Este Mundo Ya Fue Establecido Desde La Eternidad Eso No Tiene Cambio No Se Negocea Los Principios De Dios No Se Pueden Cambiar Las Circunstancias La Modernidad No Lo Puede Cambiar Nada Puede Cambiar Los Principios De Dios Y Usted No Puede Cambiarlos Usted No Puede Vivir Según Los Principios De Este Mundo Tiene Que Sujetarse Es La Verdad De Dios Es Esa Sabiduría De Dios Es Lo Que Dios Estableció Desde El Principio Esas Sendas Antiguas Cuarto Lugar La Puerta Del Valle Este Vea Mi Amado Allí Usted De Que El Espíritu Santo Habla Su Vida Cuál Puerta De Las Que Hemos Hablado Necesitan Ser Restauradas Recuerde Que Las Puertas Restauradas Son Las Que Nos Dan Seguridad Las Puertas Restauradas No Van A Permitir Que Nada Que No Sirva Entre Nuestra Vida La Puerta Del Valle Neemías 3 13 Habla Cerca Y Repararon La Puerta Del Valle La Edificaron Y Toda La Cosa Ahora La Puerta Del Valle Vemos Que Las Glorias Y Triunfos Son Altos Que Son Representados Por Las Montañas Y Las Cimas Pero El Valle Representa Los Bajos Los Momentos Difíciles Y Las Adversidades Mi Esposa Estuvo Hablando Acerca De Ese Valle Y Hoy Frente A Esta Situación Frente A Todo Lo Que Estamos Viviendo Parece Parece Que Es Un Valle Es Un Valle Momentos Difíciles Circunstancias Complicadas Que Han Venido Que Están Afectando Todas Las Cosas El Trabajo La Economía Aún La Familia Muchas Cosas Están Afectando Eso Son Circunstancias Difíciles Que Estamos Viviendo Son Adversidades Que Se Han Levantado Que El Diablo Ha Traído Pero Es Allí En Ese Valle En Ese Momento Difícil Allí Es Donde Podemos Confiar En Dios Es Allí Donde No Debemos De Tener Temor No Debemos De Tener Miedo Sino Que Debemos De Tener La Expectativa De Lo Que El Señor Hará En Estos Tiempos Tengamos Expectativa De Lo Que Dios Va A Ser Tenga Expectativa De Lo Ese Es Un Lugar Donde Él Está Con Nosotros Dice Salmo 23 4 Aunque Ande En Valle De Sombra De Muerte Que Dice No Temeré Mal Alguno Por Que Por Que No Vamos A Temer Por Que No Tememos En Medio De Estas Situaciones En Estos Problemas Estas Tribulaciones Estos Asuntos Que Vienen Por Que No Estamos Temiendo Porque Él Estará Con Nosotros Porque Dios Está Con Nosotros En Medio De Todo Ese Asunto Amado Usted Seguro Que Dios Está Con Nosotros Y Si Él Está Con Nosotros Amados Somos Siempre Victoriosos Usted Va A Tener Todo Lo Que Necesita Sus Necesidades Van A Ser Suplidas El Trabajo Tranquilo No Se Afane Dios Va A Tener Cuidado De Todo Eso Él Está Con Nosotros Ese Valle Ese Valle Es En El Cual Nosotros Podemos Descansar Y Reposar En Dios Y Tener La Expectativa De Que Dios Va A Ser Algo Poderoso En Todo Este Tiempo Amados Es Un Tiempo Para Nosotros Siempre Estar A La Expectativa De Lo Que Dios Va A Ser Por eso Usted No Puede Estar Allí Ocupado En Otras Cosas Porque Usted Va A Oír A Dios Es A Través De Su Palabra Usted No Va Oír A Dios A Través De Novelas Usted No Va A Oír A Dios A Través De Películas Allá Que No No Digo Que No Vea Películas Yo Las Veo Pero Pase Más Tiempo Oyendo A Dios Pase Más Tiempo Escuchando A Dios Pase Más Algo Dios Va Hablarle Dios Va Confortarlo Dios Va Traerle Revelación Dios Va Llenarlo De Su Presencia De Su Poder El Valle La Puerta Del Valle Muchos Necesitan Restaurar La Puerta Del Valle Y Dejar Amados Poner Su Confianza En Dios En Este Tiempo Y Estar A La Expectativa De Lo Que Dios Quiere Es Es Un Tiempo Para Oír A Dios Es Un Tiempo Para Escucharlo A Él Quinta Puerta La Puerta Del Muladar Esta Puerta Interesante Cuando La Estaba Estudiando Me 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 Llamó La Atención La Puerta Del Muladar Capítulo 3 Versículo 14 En Neemías Dice Que Se Redificó La Puerta Del Muladar Si Otra Versión Dice La Puerta Del Estiércol Dios Mío Si Ahora Esta Es Interesante Esta Era La Puerta A Través De La Cual Se Sacaba La Basura Y El Estiércol De La Ciudad O Sea Pensemos Una Ciudad Es Como El Alcantarillado De La Ciudad Si Le Sacaban Todas Las Cosas Sucias Todo Eso Era Como El Alcantarillado Bueno La Que Se Lleva Allá Bueno Al Lugar Donde Se Bota Mondoñedo En Este Caso Pero Hay Que Sacarla Aunque No Suene Como Algo Tan Bonito La Puerta Del Estiércol En Realidad Esta Puerta Era Muy Necesaria Porque Porque Una Ciudad Debe Tener Una Vía De Escape Para Sacar Aquello Que No Sirve De Lo Contrario Esa Ciudad Que Se Va Contaminar Imagínese Faca Imagínese Faca Donde No Se Recolectara Esa Basura Imagínese Faca Si Su Casa No Tuviese Un Alcantarillado Que Sucedería Como Estaría Ya Eso Contaminado Si Ahora Vemos 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 En La Antigüedad La Gente Usaba Animales Grandes Como Medio De Transporte Carga Y De Trabajo Y Cuando Estos Animales Entraban A Las Ciudades Estos Animales Desde Luego Dejaban Excremento Por Donde Pasaban Este Mira A 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 Si Pero Era Necesario Limpiar Esto De Lo Contrario Se Apestaba La Ciudad Y Se Contaminaba Ahora Para Nosotros Hoy Esa Puerta Del Estiércol Esa Puerta Del Muladar Si Que Nos Habla El Estiércol Amado Representa Ciertos Pecados Que Se Manifiestan Externamente Con Actitudes Desagradables En Nuestra Vida Y Óigame Bien Así Como Es Estiércol Apesta Óigame Bien También Nuestras Malas Actitudes Nuestro Mal Testimonio Apesta Cuando Cuando Hay Un mal Olor Usted Que Hace Se Aleja No Lo Soporta Le Desagrada Y Eso Sucede Cuando Un Cristiano Tiene Mal Testimonio Apesta Ahuyenta Las Personas Ahora Hay Cosas Por eso Es Un Tiempo De Restauración Iglesia Es Es Tiempo En el Que Nosotros Debemos De De Verdad Aprovecharlo Es Tiempo De Restaurar Seguramente Muchos Durante Este Tiempo Han Restaurado Cosas En Su Casa Si Si Esa Licuadora Que Decía Cuatro Veinte Veinte Años Estaba Dañada La Arregló Si Esa Ese Bueno Mesa O lo que sea Que estaba Dañada Usted Lo Arregló Va Restaurando Están Haciendo Cosas Naturales Está Bien Pero Tenemos Que Restaurar Las Cosas Espirituales Tenemos Que Abandonar Dejar Aquellas Cosas Que Están Apestando Nuestra Vida Y Están Alejando Las Personas De Nosotros Por Ese Mal Testimonio El Odio Resentimiento Arrogancia Soberbia Chisme Envidia Egoísmo Maledicencia Hablar Con Maldiciones Estar Maldiciendo Renegando Maldiciendo Al uno Renegando Al otro Eso apesta En la vida De un cristiano Eso Es un mal Olor En la vida De un cristiano Eso No agrada No es un olor Fragante A Dios Menos un olor Fragante A la gente Nos aleja El mal Testimonio Dice Colosenses Capítulo 3 Versículo 8 Pero Ahora Desecha También Vosotros Todas Estas Cosas Desechen Esto Eso Hay que Desecharlo Porque Si no Lo Desechamos Contamina Nuestra Vida Nos apesta Eso Comienza A oler Feo En la vida De un cristiano Deseche La ira El enojo La malicia La malicencia Lenguaje Soez Lenguaje Grosero Cosas Que no Edifican Dice No Mintai Los unos A los Otros Puesto Que habéis Desechado Al viejo Hombre Con sus Malos Hábitos Ese Viejo Hombre Amados Hay que Desecharlo Porque Eso Es Es Una Cosa Que hay Que Sacarla Si no Contamina Y lo Sabéis Dice Y os habéis Vestidos Del nuevo Hombre El cual Va Renovando Hacia Un Verdadero Conocimiento Conforme A la Imagen De aquel Que lo Creó Ahora Lo interesante De esto Es lo Siguiente Y uno Puede Verlo Digamos Donde Hay Donde Crían Pollos Donde Crían Marranos ¿Eh? Que Estiércol Que sacan Sabe Que Lo Depositan Lo ponen En cierto Lugar ¿Eh? El Muladar Y sabe Que con El tiempo Ese Estiércol Se Convierte En Abono Se Convierte En Abono ¿Qué Quiere Decir Esto Amado? Cuando Nosotros Nos Deshacemos De Nuestras Malas Actitudes Cuando Nosotros Como Cristianos Cristianos Nos Deshacemos De Esos Pecados Nos Deshacemos De Las Obras De La Carne De Las Obras De Ese Viejo Hombre Nos Deshacemos De Eso Sacamos Eso De Nuestra Vida Por El Alcantarillado Porque Eso Apesta Huele Mal El Pecado Huele Mal En La vida Un Cristiano Cuando 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 Sacamos Eso Se Abre Paso A Que A Que Buenas Cosas Buenas Actitudes Que Nosotros Comience A Darse A Manifestarse Que Los Frutos Del Espíritu Santo Y Usted Comienza A hacer Un olor Fragante A Dios Olor Fragante Para Los Demás Usted Comienza A Ser Un Cristiano De Que De Buen Testimonio Dice Colosenses 3 12 Entonces Como Escogidos De Dios Santos Y Amados Revestidos De Tierna Compasión Compasión Es Algo Que Agrada Que Huele Bien Bondad Huele Bien Humildad Huele Bien Mansedumbre Huele Bien Paciencia Huele Bien Cuando Desechamos Todas Esas Cosas Que Huelen Mal Como Es el Pecado Mala Actitud Mal Comportamientos Cierto Hacer Las Cosas Como El Mundo Quiere Allá Participar De Las Cosas Del Mundo Desechamos Eso Alcantarilla Sale Todo Eso Porque Si no Nos Contamina Huele Mal En Nosotros Comienza A Producirse Aquellas Cosas Que Huelen Bien La Compasión La Bondad La Humildad La Manse La Paciencia El Perdón Se Perdonamos A Otros Dice También Versículo 14 Revestidos De Amor Vestidos De Amor Que Es El Vínculo La Unidad Comienzan A Manifestarse En Aquellas Cosas La Puerta Del Muladar Amados Hay Que Atender La Puerta Del Muladar Póngale Cuidado La Puerta En Otra Versión Del Estiércol Ya No Más Amados Que No Más Pecado No Más Cosas Con Las Que Usted Ha Estado Congraciándose Con El Mundo Sigan En Su Vida No Más Pornografía No Más Malas Palabras No Más Doble Sentido A Las Cosas No Más Estar Mirando Lo Que No Bendice Su Vida Amado No Más Esos Estiércol En Su Vida Que Huele Feo Hay Que Sacarlo Por Esa Cantarillado Para Que Usted Se Manifieste En Los Frutos Del Espíritu Santo Una Vida Que Agrada a Dios Necesitamos Salir Amado Necesitamos En Este Tiempo Comenzar A Trabajar Y A Dejar Aquellas Cosas De Viejos De Ese Viejo Hombre Todo Aquello Que Nos Robe La Oportunidad De Conocer Más Al Señor Debemos Botarlo En La Puerta Del Muladar Que Cosas Tiene Tiempo Para Pensar Eso Que Cosas Están Robando La Oportunidad De Que Ser Más A Dios No Podemos Salir Esta Mañana Señor Yo No Quiero Terminar Esta Cuarentena Este Tiempo Y Salir Otra Vez A Una Vida Normal De La M Man Manera Yo No Quiero Salir Igual Yo Quiero Salir Más Lleno En La Gloria De Dios Quiero Salir Más Lleno En La Palabra De Dios Quiero Algo Más De Dios En Mi Vida Si Si Hay Cosas Mi Amado Hermano Que Le Están Robando Esa Oportunidad De Llenarse Más De Dios Necesita Usted Hacerse De Eso Bótelo Por La Puerta Del Muladar Bótelo No Sé Que Será Aquello Pero Es Un Buen Momento Para Nosotros Mirar Algunas Cosas Que Están Dentro De Nuestra Vida Que Nos Están Robando La Bendición De Recibir Más De Dios De Llenarnos Más De Dios Examine Esa Puerta Mi Amado Examine No Deje Nada Allí Comience A Restaurar Esa Puerta En Su Vida Y A Desechar Todo Aquello Que No Sirve En Su Vida Para Que Usted Pueda Llenarse Más De La Gloria de Dios Y Usted Pueda Seguir Avanzando En Las Cosas Que Dios Tiene Para Usted Sexto Lugar Vamos Rápido A Ver La Puerta Simplemente Dice Allí Está Que Restauró La Puerta De La Fuente Ahora Después De Habernos Desecho De La Basura Es Natural Desear Bañarse Y Limpiarse Con Agua Sea Juicioso En Lavarse Las Manos Cada Momento En Lavarse Ahora Habla De Una Fuente La Puerta Del Perdón La Puerta De La Fuente Fuente Se Refiere A Un Manantial Un Manantial Es Una Fuente Continua De Agua Si Y Sabe Lo Interesante Esta Puerta Yo Creo Que Pronto En Fervor Vamos A Ampliar Esto Porque Hay Muchas Cosas Para Decir En Esto Esa Puerta Sabe Que Esa Puerta De La Fuente Si Daba Acceso Al Estanque De Siloé Se Conectaba Con La Fuente Principal La Fuente Del Estan La Fuente De La Puerta De La Fuente Se Conectaba Con El Estanque De Siloé Que Era El Que Daba La Provisión Para Toda El Agua De Jerusalén Mira Isaías Capítulo 44 Versículo 3 Y 5 Al 5 Dice Porque Derramaré Agua Sobre La Tierra Sedienta Y Torrentes Sobre La Tierra Seca Derramaré Que Mi Espíritu Sobre Tu Posteridad Y Mi Bendición Sobre Tus Descendientes De Que Habla Esta Puerta De La Fuente De La Llenura Del Espíritu Santo Dice Ellos Brotarán Entre La Hierba Como Sauces Junto A La Corriente De Agua Esta Dirá Yo Soy Del Señor Otro Invocará El Nombre De Jacob Y Otro Escribirá En Su Mano Del Señor Soy Y Se Llamará Con El Nombre De Israel Aún Juan mismo Confirmó Allá En Juan 7 37 39 Que Por Nuestro Interior Aleluya Que Es Lo Que Debe Fluir Por Nuestro Interior Que Es Vayamos A Juan 7 37 Y En El Último Día El Gran Día De La Fiesta Jesús Puesto En pie Exclamó En Altavoz Diciendo Si Alguno Tiene Tiene Venga A Mí Y Beba Y El Que Cree En Mí Como Ha Dicho La Escritura De Lo Profundo De Su Ser Brotarán Ríos Fuente La Puerta De La Fuente Brotarán Que Ríos De Agua Viva Pero Él Decía Esto De Quién Del Espíritu Que Habían Creído En Él Habían De Recibir Porque El Espíritu No Había Sido Dado Todavía Pues Jesús Aún No Había Sido Glorificado Esta Puerta Amado Nos Habla La Fuente Nos Habla Amado De Nosotros Mantener Una Vida Llena Del Espíritu Santo Continuamente Siendo Llenos Continuamente Siendo Llenos Siendo Llenos Siendo Llenos Del Espíritu Santo Que Por Nuestro Interior Por Nuestro Ser Fluye Cada Vez Más La Gloria La Presencia Del Espíritu De Dios Porque Hemos Estado Cerca De Porque Hemos Tenido Una Comunión Íntima Con Él La Puerta De Las Fuentes Aún El Apóstol Pablo Dijo En Romanos 8 14 Porque Todos Los Que Son Guiados Por El Espíritu De Dios Estos Son Que Hijos De Dios Esta Puerta De La Fuente Maos La Puerta De La Fuente Era La Entrada Para Los Que Querían Ir El Estan 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 Siloé En Jerusalén Esa Puerta Comunicaba Si Con La Provisión Con El Tanque Siloé Si Amados Usted Necesita Cada Día Necesitamos Cada Día Entrar Por Esa Puerta De La Fuente Para Llenarnos Más Y Más Y Más Del Espíritu Santo Del Poder De Dios De La Gloria De Dios Si Alguno Tiene Sed Venga A Mí Y Beba Dijo Jesús Y Por Su Interior Correrán Ríos De Agua Viva No Se Quede En La Puerta Anterior Del Muladar Allí Quejándose De Su Vida Pasada Es Que Yo Era Un Pecador Es Que No Se Que No Se Quede Ahí En Su Vida Pasada Amado Sino Avance A La Puerta De La Fuente Y Llénese De La Gloria De Dios Llénese Del Poder De Dios Reciba Beba Más Beba Abra Su Oca Adore A Dios Exáltelo Llénese El Espíritu Santo Hablen Lenguas Amado Llénese Esa Puerta De La Fuente Amado Necesitamos Continuamente Estar Por esa Puerta Llenándonos Más De Su Gloria Bebiendo De La Fuente Que Es Cristo Jesús Llénese Del Espíritu Santo Sea Un Cristiano Con Fervor En Versículo 20 Neemías 320 Dice Después De El Barú Hijo De So Contó Fervor Restauró Otro Tramo De Esa Puerta Si Usted Amados Mantiene La Vida Llena Del Espíritu Santo Será Un Cristiano Con Fervor No Un Cristiano Dormido No Un Cristiano Perezoso No Hay cristiano Amando Las Cosas De Este Mundo Más Que Las Cosas De Dios No Un Cristiano Mediocre No Un Cristiano Será Un Cristiano Fervoroso Que Ama El Señor Con Todo Que Ama A Dios Que Ama El Señor Sobre Todas Las Cosas Con Fervor Con Entusiasmo Ama El Señor Séptimo Lugar La Puerta De Las Aguas 3 26 Dice Que Esa Puerta También La Puerta De Las Aguas Fueron Restauradas Agua Representa La Palabra De Dios Conforme Vamos Conociendo Más La Palabra Más Así Vamos Limpiando Nuestra Vida Efesios 5 25 Dice A Maridos Amados Vuestras Mujeres Así Como Cristo Amó A La Iglesia Se Entregó A Sí Mismo Por Ella Bueno Maridos Versículo 26 Para Que Dice Para Santificarla Habiéndola Que Purificado En El Lavamiento Del Agua Por La Palabra La Palabra De Dios Amados Nos Santifica A Usted No Lo Perfeccionan Las Enfermedades No Usted Ya Fue Libre De Eso A Usted No La Perfeccionan Las Las Situaciones Crisis No Usted Ya Fue Libre De Eso Personas Están Diciendo Dios Mandó Esto Para Para Tratar Con La Iglesia No No Nosotros Somos Tratados A Traves De La Palabra De Dios Dice Que Vino A Alabarnos Por El Agua Por La Palabra De Dios A Fin De Presentarse A Si Mimo Una Iglesia Como Gloriosa Esa Iglesia Gloriosa Amados Es la Que Tiene Que Salir Cuando Termine Todo Esto Una Iglesia Que Ha Estado En Sus Casas Preparándose Como Esa Novia Ataviándose Como Esa Novia Para Salir Amados Salir Como Esa Iglesia Gloriosa Llena El Espíritu Santo Por Eso Amado No Deje Robar La Bendición No No Deje No Deje Estar Orando En Lengua No Deje Estar Llenándose De La Presencia De Dios No No Se Deje Distraer Por Otras Cosas Amado Si Tenga Una Vida Del Espíritu Sea Esa Iglesia Gloriosa Esa Iglesia Llena De La Gloria De Dios Que No Tuviese Mancha Ni Arruga Ni Cosa Semejante Sino Que Fuese Santa Y Sin Mancha La Puerta Si De Las Aguas Que Habla Cerca Si De Esas Aguas De Esa Palabra De Dios Que Llena Nuestra Vida Y Nos Purifica Y Nos Hace Esa Iglesia Que Gloriosa Que Agrada A Dios Ahora Si usted Mira el Relato Allá En Neemías 8 No Lo Vamos A Mirar A Ver Todo Pero Si usted Mira el Relato No Es Casualidad Que Cuando El Pueblo De Dios Se Reunió Allí A Oír A Esdras Si Leer La Ley O La Torá Donde Lo Hizo Vean Leamos Neemías 8 Neemías 8 1 Al 3 Rápidamente Dice Se Reunió Todo El Pueblo Con Un Solo Hombre Allá En Jerusalén Los Que Estaban Ahí En La Plaza Que Estaba Delante De La Puerta De Las Aguas Y Pidieron A Escribas Esdras Que Trajera El Libro De La Ley De Moisés Que El Señor Había Dado Entonces El Sacerdote Esdras Trajo La Ley Delante De La Asamblea Del Hombre Y Mujeres Y De Todos Los Que Podían Entender Lo Que Oían Era El Primer Día Del Mes Séptimo Y Leyó En El Libro Frente A La Plaza Que Estaba Delante De La Puerta De Las Aguas Donde Leyó El Libro La Ley En ese Momento Era La Ley Donde Lo Leyó En La Puerta De Las Aguas Nos Habla Amados De La Palabra De Dios Mantenga Una Relación Continua Con Continuamente No De Estar Leyendo Durante Este Tiempo La Palabra De Dios Amados No De Tenerse Contacto Con La Palabra De Dios Si Menos Televisión Más Palabra De Dios Amado Comience A llenarse Comience A leer La Biblia Comience A leer Las Epístolas Si Romanos Léase Efesios Léase Colosenses Léase Las Cartas De Juan Léase Comience Llénese Llénese No No sé si tenga que restaurar esa puerta a las aguas Y dejar que la palabra de Dios llene su vida Si Y esas puertas a las aguas amados Nos llevan A una vida de oración No tengo tiempo pero En la parte inferior Interior de esa puerta a las aguas Se encontraba un salón Conocido como la Cámara Aptinus Que era el lugar Donde se preparaba el incienso especial Que se quemaba en el incensario de oro Localizado allá en el lugar santo del templo Y Salmos capítulo 141 versículo 2 Me dice Que ese incienso Representa La oración Dice Salmos 141 Que no sea pues mi oración delante de ti como incienso El alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde Óyame bien amados Necesitamos restaurar Necesitamos ponerle atención a esa puerta de las aguas Es la palabra de Dios En nuestra vida Es que la palabra de Dios abunde en nosotros Cuando esa palabra de Dios abunde en nosotros Vamos a tener La otra parte De esas Puertas a las aguas Que es una vida de oración Una vida de oración Es necesario amados Mantener una vida de oración No descuide eso Únase comprometidos En la oración Esté orando a Dios Mantenga una vida de oración Palabra, oración Palabra, oración Restauremos la puerta de las aguas Octavo lugar Déjame ya voy terminando La puerta de los caballos 328 Bueno hay tiempo Tranquilo No hay afán De salir corriendo para su casa Si ya está en su casa Si entonces Todo ese tiempo Que usted moría en la casa Entonces regálemelo Si Para yo terminar eso Deemías 328 dice Más arriba de la puerta de los caballos Bueno Hay restauración Sabe que en la antigüedad Los caballos Realmente no servían Como medio de transporte Ni para trabajo agrícola Para eso se usaban Los camellos Y los burros Que era lo que se usaba Para transporte Pero también Para el trabajo agrícola Se usaban los bueyes Y las vacas No los caballos Los caballos Eran usados Principalmente para la guerra Para alar los carros De guerra O para llevar A los oficiales Del ejército Eran usados Los caballos Si un ejército En la antigüedad Tenía Caballos de guerra Fácilmente podía vencer A su opositor Fácilmente ¿Sí? El ejército egipcio Era muy conocido Por sus carros Y caballos de guerra Por eso en cierta ocasión Cuando hablamos La vez pasada Jerusalén estuvo Sitiada por los asirios Ezequías Y otros reyes Pensaban hacer alianza Con Egipto Porque ellos tenían Esos carros De caballos De guerra Y el que tuviese eso Era poderoso En la batalla Ahora Vemos que En Éxodo Capítulo 15 Versículo 19 Allí vemos Algo tan importante Que sucede Con esos caballos Y esos carros De faraón De Egipto Cuando el pueblo Israel Está esclavo Y sale de Egipto Vemos que entonces Fácil dice Pero yo que hice Porque dejé ir A mis esclavos Que son los que están Produciendo Entonces fue atrás De ellos Para volverlos A regresar A Egipto Como esclavos Y vemos que El pueblo Israel Estaba caminando Avanzando Y se encontraron Frente a ellos Que se encontraron Frente a ellos Se encontraban En el mar Rojo Pero es lo que Sucede ahí Éxodo 15 19 Dice Porque los caballos De faraón Los caballos De faraón Con sus carros Y sus jinetes Entraron en el mar Y el señor Hizo volver Sobre ellos Las aguas Del mar Pero los hijos De Israel Anduvieron Por el medio Del mar Sobre la tierra Seca Miren lo que Sucedió acá Aquí los israelitas Vieron algo Importante Ellos aprendieron Que el faraón Quien era considerado La persona Más poderosa Del mundo No era Más Que Dios No era Más que Dios Este virus No es Más que Dios Esa necesidad No es más Que Dios Ese problema No es más Que Dios Por eso La Biblia Claramente Nos enseña Que no Debemos Poner Nuestra confianza En los caballos O sea En la fuerza Ni en el poder Humano Dice Salmo 20 7 Estos confían En carros Y aquellos En caballos Más Nosotros La gente Confía en su propia Fuerza En su propia Habilidad Ellos dicen Todo lo puedo Si Su propia fuerza Todo lo puedo Su propia capacidad Su propia habilidad Su propia experiencia Todo lo puedo Pero nosotros Lo decimos Todo lo puedo En Cristo Que nos fortalece Más Nosotros Dice Estos confían En carros Y aquellos En caballos Su propia habilidad Su fuerza Su poder humano Más Nosotros Del nombre Que va Nuestro Dios Tendremos Memoria Ellos Flaquean Y caen Más Nosotros Nos levantamos Y estamos De pie Nosotros Permanecemos Firmes Porque hemos Confiado En un Dios Todopoderoso ¿En quién Pone su confianza Usted? ¿En Dios O en el poder Humano? ¿En quién Está confiando Para la bendición? ¿En Dios O en el gobierno? ¿En Dios? Gente confía En caballos En el poder humano Humanismo El poder humano Pero el cristiano El cristiano Debe poner Su confianza Es en Dios El Dios Todopoderoso De acuerdo En quien Ponga Usted Su confianza Amados Eso hará Una gran diferencia En la forma En que lleva Su vida Y en las decisiones Que usted toma Cada día De acuerdo De acuerdo En quien ponga Usted Su confianza Hace la diferencia En la manera En que usted Viva En la calidad De vida Que usted Tenga Si usted Pone su confianza En Dios No en fuerza No en fuerza humana Sino su confianza En Dios Esa es la puerta Que daba Directamente Al templo Daba Directamente Al templo Esta es Una puerta Profética Oiga Está relacionada Con la segunda Venida del Señor Cuando Jesús Venga Él pondrá Sus pies En el monte De los olivos Y desde Donde partió De allí Que de allí Fue que partió Su primera vez Y directamente Frente al monte Se encuentra La puerta Del oriente Y Jesús Entrará Por ella Jesús Entrará Por allí A Jerusalén Si Esa puerta Está cerrada Yo hablaba Con el pastor John Que ha ido A Israel Y él nos comentaba Eso Una foto Que nos comentaba Y nos decía Ahí está la puerta Del oriente Está cerrada Si Se ha cerrado Y la tienen Cerrada Y aún creo Que los musulmanes Tienen ahí Autoridad Tienen poder Sobre eso Y la tienen Cerrada Para que Jesús No entre Y además Frente a esa puerta Que contaba el pastor John Ellos han hecho Un cementerio Porque como dice La ley Que los judíos No pueden Tocar muertos Entonces quieren Evitar que Jesús Entre por esa puerta Pero vean lo que dice Acá Ezequiel 44 1 2 Por ahí va a entrar Jesús En su segunda venida Ezequiel 44 1 2 Dice Entonces me hizo Volver por el camino De la puerta exterior Del santuario Que da Hacia el oriente Y estaba cerrada Y el señor Me dijo Esta puerta Estará cerrada No se abrirá Y nadie entrará Por ella Porque el señor Dios de Israel Ha entrado por ella Por eso Permanecerá Cerrada Y se abrirá Cuando Jesús Venga Por segunda vez A esta tierra Ahora la segunda vez No hablo el rato Sino la segunda vez Como dice el pasto Yo la segunda parte De su segunda venida Que es La segunda venida De Cristo Cuando venga ya Con su iglesia Y allí entrará Por esa puerta A Jerusalén Se abrirá Esa puerta Del oriente La segunda venida De Jesús Entonces amados Esta puerta Nos habla acerca De eso Jesús vendrá Por segunda vez Si Ahora no el rato Sino la segunda vez Vendrá Con su iglesia A este mundo Vendrá A Jerusalén Y allí establecerá Su reino Del milenio Entonces Esta puerta No sabía Cerca de esto Y algunos acontecimientos Que van a pasar Durante su segunda venida Y última puerta La puerta del juicio Que es la que quiero De pronto Que nosotros Estemos Muy atentos Todas las puertas Son importantes Y usted necesita Mirar Que el Espíritu Santo Le está hablando Cuál puerta Necesita restaurar Usted en estos tiempos La puerta Del juicio 321 331 Habla acerca De esa puerta Del juicio Y esa puerta Nos está hablando Del tribunal De Cristo Oígame bien Era la puerta De la inspección De pasar Revista Sabe Que en ese tiempo Cuando llegaba De regreso El ejército Israelita Que había Salido A luchar En alguna De esas batallas Los soldados Los soldados Al regresar Pasaban Por esa puerta La puerta Del juicio Pasaban Por esa puerta Ahora Aquí en esa puerta Del juicio Fue donde el rey David Pasó revista A sus tropas Cuando regresaban De sus batallas Vemos como Como David Amaba a esa gente A sus soldados Pero vemos como Sus soldados Soldados Amaban a David Que aún estaban Dispuestos Para dar Su vida Por el rey Dar su vida Por el rey Ahora Cuando ellos Llegaban Estos soldados Llegaban Cansados Y heridos De la lucha Encontraban A su rey En la puerta Óigame bien Cuando estos soldados Llegaban De la lucha Encontraban A su rey En la puerta Para darle La bienvenida A agradecerles Por su lealtad Y valor Primera Tesalonicenses Capítulo 4 Encontramos Que nos está Hablando Acerca de esto De ese momento Maos En que nosotros Nos encontraremos Con Jesús Dice Primera Tesalonicenses Capítulo 4 Al 13 Al 18 Tampoco queremos Hermanos Que ignoreas Acerca de los Que duermen Para que no Se entristezcáis Como los otros Que no tienen Esperanza Porque si creemos Cumplir nosotros Esto Los que vivimos Los que hayamos Quedado Seremos Arrebatados Juntamente Con ellos En la nube Para recibir Al Señor En el aire Y así Y así estaremos Siempre Con él Por tanto Alentados Los unos A los otros Con estas Palabras Vemos entonces Que después De ese Arrebatamiento Vamos a Presentarnos Ante el Tribunal De Cristo Y el Apóstol Pablo Está diciendo Algo Según De Corintios Cinco Dice Porque todos Nosotros Debemos De compadecer Ante el Tribunal De Cristo Para que Cada uno Sea recompensado Hace ocho Días Hablé Acerca De esto Ahora Vemos Amados Que esta Puerta Del juicio Está hablando Del tribunal Ese juicio No es Desde luego Para salvación Porque Al estar allí Yo lo decía Hace ocho Días Ya somos Salvos Es para Recompensa Es como Ese rey Que está Recibiendo A su Ejército En este caso Está recibiendo A su Novia Cierto Y está Diciendo Bien Buen Hecho Siervo Y fiel Si Bien Hecho Y está Ese rey Recibiéndonos Si Después De haber Peleado Esa buena Batalla De la Fe El Apóstol Ha acabado La carrera He peleado La batalla Cierto He guardado La fe Después De haber Peleado Esa buena Batalla Aquí En esta Tierra Después De haber Peleado Esa buena Batalla Vamos Y Y manteneros Victoriosos Ahora vamos A encontrarnos Con Jesús Y él Allí Nos recibe Y nos está Diciendo Bien 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 Hecho Bien Hecho Bueno Buen Siervo Y fiel Bien Hecho Bien Hecho Nos está Recibiendo Amados Allá En ese Tribunal De Cristo Para recompensarnos Por la Fidelidad Lealtad Y las Coronas Que hace Ocho días Hablé Para recibir Entonces Mis amados Hermanos Dejen que el Espíritu de Dios Este hablando a su vida Que puerta necesita usted restaurar Si Las ovejas La puerta de la oveja El pescado La puerta vieja La puerta del valle La puerta del muladar La puerta de las fuentes De las aguas La puerta de los caballos La puerta oriental La puerta del juicio Y déjeme terminar con este versículo Que dice Nehemiah 2 17 y 18 Yo quiero hacer esa invitación A usted Mi amado Hermano Yo quiero invitarlo A esto Nehemiah 2 17 dice Les dije Pues varones Veis el mal En que estamos Vemos todos El mal En que estamos En Colombia En el mundo Hay un mal Hay una situación Que está causando daño Veis el mal En que estamos Que Jerusalén Está desierta Y sus puertas Consumidas por el fuego Yo los invito Igual que Nehemiah Invitó A su gente Allá en Jerusalén Venid Y edifiquemos El muro De Jerusalén Y no estemos más En lo propio Mi amado Yo lo invito A venir Y edificar El muro De su vida Las puertas De su vida Y el versículo 18 Dice Entonces Les declararé Como la mano Les declararé Les declararé Como la mano De mi Dios Había sido buena Sobre mí Y así mismo Las palabras Que el Rey Me había dicho Y dijeron Y esa es la respuesta Que yo espero De cada uno De ustedes Levantémonos Y edifiquémonos Y así Esforzaron Sus manos Para bien Levantémonos Y edifiquemos Diga ya Voy a levantarme A restaurar Puertas En mi vida Que están allí No están Muy bien Necesito restaurarlas Amén Trabaje en eso En restaurar Esas puertas Para que haya Seguridad Para que podamos Salir De este tiempo Para cumplir Y que el mundo Vea La manifestación De los hijos De Dios En sendas Allá en la tercera Allá en su casa En su barrio En su universidad En su trabajo Vea La manifestación De los hijos De Dios Padre de la gloria Te doy gracias Y padre Pido que tu espíritu Santo Nos ayude En esto No queremos Salir De este tiempo Igual No queremos Terminar Esta cuarentena Igual De ninguna manera Sino queremos Un incremento Un incremento En nuestra vida De tu presencia Tu palabra De la revelación De la unción Del fuego De Dios En nuestra vida Para salir Amado Dios Y trastornar Manifestar Tu poder A nuestra ciudad A nuestra ciudad Gracias te damos Padre Ahora si usted Está ahí Y quiere Entrar por esa puerta A las ovejas O sea Ser salvo Haga conmigo Esta oración Diga Padre celestial Te doy gracias Porque tu me amas Y en esta mañana Decido Entrar por esa puerta Para ser salvo Jesús Es la puerta Y yo declaro Que a partir de hoy Yo creo en el Como el hijo de Dios Que resucitó A los muertos Y lo confieso Con mi boca Como Mi señor Gracias te doy Padre Porque ahora Soy nueva criatura Criatura Soy hijo de Dios Amén Si usted ha hecho Esta oración Llámenos Al teléfono Que aparece en pantalla Queremos conocer De usted Queremos saber De usted Queremos ayudarle Si hay una persona Enferma allí Yo quiero orar Por usted Esa persona Esa enfermedad Dios es más grande Que esa enfermedad Dios es más grande Que cualquier circunstancia En el nombre Jesús oro Y declaro Que esa enfermedad Se va Ahora mismo Por las heridas De Jesús Usted es sano Ahora mismo Es libre De esa enfermedad Diga yo soy sano Por las heridas De Dios Diga yo soy sano Por las heridas De Jesús Amén Bueno Iglesia Sendas Fue una bendición Haber compartido Esto con ustedes De verdad No lo bote allá En cisternas rotas No lo deje allí Sin importancia No Trabajemos en eso Tenemos el tiempo Para hacerlo Y restauremos Y restauremos Aquellas cosas Que necesitamos Restaurar Muchas gracias Sendas Vamos a estar En contacto Con ustedes Esté pendiente De la información Que se les va a estar dando Para otras cosas Que vienen Esté pendiente Ya no se desconecte ¿Cierto? No se desconecte Esté ahí conectadito Y vamos a estar ahí Nutriéndonos Y recibiendo Lo que Dios quiere Entonces Familia Sendas Los extrañamos Los queremos ¿Sí? Queremos Que esto pase rápido Para nuevamente Poder allí estar Juntos Adorando a Dios Familia Sendas Dios me los bendiga Dios me los guarde Y Nos vemos Será hasta una próxima oportunidad Muchas bendiciones de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!